Y me acompaña, como lo anunciamos antes de ir a la pausa, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el Maestro Pedro Jiménez de León. ¿Cómo te encuentras? Hola. Bienvenido, Maestro. Muchas gracias, Maestra. Pues sí, qué bueno que nos acompañas. Tenemos un tema muy importante y sobre todo algo que el Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, ha mencionado. Que tenemos que diversificar la economía, despetrolizar la economía tabasqueña. Y yo creo que en esa vía, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, está haciendo un trabajo muy importante. Las plantas de bioetanol no es una cosa que, digamos, es algo tan a futuro, es algo palpable. Es un proyecto bastante viable y sobre todo que va a fortalecer la economía tabasqueña. Claro. Así es, Marlene, cómo no. Primero que nada decirles que me da muchísimo gusto saludar aquí al teleauditorio de Corat, de TVT. Y me da mucho gusto estar aquí en esta casa donde estuve hace 34 años y todavía recordar aquí a Juan Carlos Medellín, que lo vi que conserva el entusiasmo para dar... Los deportes. Para dar los deportes al productor, a Jorge de Dios, a Chucho, el floor manager, a Jorge, a Juanito, perdón, a Juanito y a Ezequiel, que está todavía en el audio, ¿no? O sea, todos ellos vienen desde... Todos los conoce y veo... Todos ellos vienen desde aquellas épocas, ¿no? ¿Definitivamente estás en tu casa? La verdad es que sí. Muchísimas gracias, Marlene. Bien, a tu pregunta, la respuesta es la siguiente. El gobernador del Estado nos giró instrucciones desde el primer año de que trabajáramos para despetrolizar la economía del Estado. Hoy, en medio de lo que ocurre en el mundo y la necesidad que tenemos de transportar... Y quisiera yo dar un dato, si me permites, solamente decirle al auditorio que en el año 1800 éramos mil millones de habitantes en el planeta. Sí. En el año 2000 llegamos a ser seis mil millones de habitantes. En el año 2010 llegamos a ser siete mil. Y en diciembre del año pasado se registraron siete mil cuatrocientos millones de personas en el mundo. Y a todos ellos hay que procurar que tengan un empleo cuando tienen edad productiva. Hay que alimentarlos y hay que movilizarlos. Sin embargo, hay que hacerlo de una manera en donde todas esas actividades permitan también la supervivencia del propio planeta. Claro. Porque todo lo que hacemos los seres humanos deja una huella de carbono. Impacta. Impacta, que hoy es la consecuencia de que estemos teniendo calores de 39, 40 y 49 grados. Hoy tenemos 40 grados. Exactamente. Entonces, una forma de hacerlo es producir energías renovables y energías limpias. Y una de ellas es, por ejemplo, la producción de biocombustible o bioetanol a través de la producción de caña. ¿Esto qué representa? Tener una planta de etanol equivale a tener pozos petroleros y equivale a tener una refinería. Porque el producto que salga de ahí puede ser usado por los automovilistas. Y a precios de hoy, el precio del etanol anda aproximadamente en 14 pesos con relación a la gasolina, la magna, que anda arriba de los 16.50. Por ahí decían, bueno, el etanol, qué tan confiable es que yo vaya y cargue bioetanol y le ponga mi vehículo, lo va a dañar, si le queda, no le queda este combustible, no va a tener el mismo rendimiento. Alrededor hay muchos mitos. ¿Qué tan ciertos y qué tan falsos son? Claro, mira, yo creo que como siempre, cuando hay algo nuevo, surgen muchas preguntas. Y son preguntas que son originadas por la emocionalidad del miedo. La gente tiene miedo a lo que no conoce. Claro. Pero sin embargo, yo quisiera decirles que en Brasil, desde los años 70, se produce etanol. En la Unión Europea se produce etanol a través de todos los desperdicios de vegetales y lo hacen desde los años 90. Estados Unidos también, desde los años 80, produce etanol a partir de maíz. Y no solamente producen para el consumo interno, exportan. En México tiene ya varios años produciéndose etanol, en Orizaba, en Córdoba y en Tuxtepec. Sin embargo, todavía no se estaba usando como combustible. Ahora, es decir, todos los vehículos fabricados en México, a partir del 2010 para acá, pueden usar una combinación de 85% de etanol y un 15% de gasolina, o al revés. O lo que nosotros recomendamos, 50% de gasolina y 50% de etanol. O sea, se mezcla, sigue teniendo el mismo rendimiento el vehículo. Al contrario, tiene más rendimiento. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, si tú cargas tu vehículo con gasolina magna, tu octanaje es de 87. Si tú lo cargas con etanol, al 100% tu octanaje es de 113. Si haces una combinación de 113 y 87, nos da 200 entre 2 a 100. Es decir, tu octanaje es de 100. Te sale más barato cargar el tanque y te va a rendir más el vehículo. Vas a tener mayor recorrido de kilometraje. Exactamente. Es correcto. Con menor dinero. Esto ya es una realidad. Tenemos la primera, pues, ¿cómo le podríamos llamar? La primera estación de servicio está construyéndose en el municipio de Paraíso. Prácticamente está terminada. Hoy recibo al concesionario para platicar con él, para ayudarle a destrabar algunos temas. Porque como son cosas nuevas, a veces hay algunas áreas en las partes de los municipios que les cuesta trabajo entender las facilidades que hay que dar para que este tipo de empresas se establezcan. Y por el otro lado, también plantearte que están en proceso tres estaciones de servicios más. Unas en Cunduacán, otras en Cárdenas, otras en Villahermosa. Una de las que, por ejemplo, están en Villahermosa, está ya toda la documentación en el municipio del centro para tener la autorización y poder establecerla en parrilla. Mientras estemos, digamos, estemos construyendo estas estaciones de servicio, el etanol podrá traerse de Tuxtepec, de Orizaba o de Córdoba. Y el grupo báltico, que es el grupo encargado de suministrarlo y que además tiene el permiso para importarlo y venderlo dentro del país, va a absorber el costo de los fletes. De transporte. De transporte. Y va a poder hacerlo hasta llegar a atender la estación número 14. Cuando lleguemos a la 15, ya no va a ser costeable para ellos cubrir todo el flete. Y el siguiente paso será traer el etanol importado de Estados Unidos para poder abastecer de la estación de servicio número 15 en adelante. Pero queremos nosotros este mismo año iniciar dos acciones, Marret. La primera es el establecimiento del campo cañero. La cepa de caña que se usa para el etanol no es la misma que se usa para... Para la caña de azúcar, ¿no? Para la producción de azúcar. Es correcto, no es la misma. La segunda, la caña de azúcar que se usa para... La caña que se usa para producir azúcar, le cortas el tronco y le cortas la punta. En el caso de la que se usa para etanol, aprovechas todo. Todo. Todo, todo. Pero hay un punto importante. Seguiríamos siendo de alguna manera dependientes de Estados Unidos en este momento del vecino estado de Veracruz. Pero después de la 15, voltearíamos a Estados Unidos nuevamente. La otra es, teniendo un campo tan fértil, y bueno, tú más que nadie conoce, Pedro, justamente cómo está el campo tabasqueño. Lo has recorrido, lo has caminado y eso me consta. ¿Qué tan probable es de que empecemos a producir y seamos autosuficientes, no para esas 15 estaciones de servicios, sino para muchas más? Claro, mira, nosotros tenemos la capacidad de establecer un campo cañero de 20 mil hectáreas para abastecer la planta de etanol. Y el día 6 de abril, es decir, pasado mañana, vienen los representantes del grupo báltico, ellos están en Houston, ellos traen una aportación de 20 millones de dólares, y lo que quieren es tener una contraparte tabasqueña, la parte empresarial que se entienda con ellos. Porque aquí es importante señalar, el gobierno del estado y el gobierno federal van a dar estímulos y apoyos, pero la planta no será del gobierno, la planta será de empresarios. Y quiero decir que los productores de caña podrán ser socios de la propia planta. Y lo que tú comentas, en prácticamente año y medio, si todos hacemos lo que nos corresponde, podemos dejar establecido el campo cañero y la planta de etanol produciendo, para ya no depender de nadie. ¿En cuánto tiempo está la producción de caña? Más o menos unos 18 meses. ¿18 meses? 18 meses. Y seguramente tendremos que tener la industria para procesar. Claro, por eso hay que, si al mismo tiempo que se establece el campo cañero, hay que empezar la construcción de la planta, eso es muy importante. O sea, estamos transitando en este momento hacia el camino de la agroindustria. Es correcto. De manera factible. Totalmente. Y mira, quiero darte un ejemplo. Por ejemplo, hace algunos años era impensable que en Tabasco hubiera una planta de tableros de mediana densidad como la que hay del grupo Pratica en Huimanguillo. Claro. Es una inversión, es una inversión de 200 millones de dólares. La planta está aprovechando todas las plantaciones forestales comerciales que están en la zona. Lo mismo ocurriría aquí. En una planta de etanol, más o menos, se generan 300 empleos en la planta y se genera prácticamente un empleo por cada hectárea de caña. Perdón, por cada dos hectáreas, por cada dos hectáreas de caña, por el establecimiento del campo, el mantenimiento y la cosecha. Le agradecemos mucho al secretario que nos haya acompañado, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. El proyecto de la planta de bioetanol, muy factible. Y si alguien quiere informes, ¿a dónde se puede comunicar? Directamente a la CEDAFOP o con el señor Rodolfo Laguna o con el empresario Saúl Vera. Para que ustedes puedan también diversificar también la economía y sobre todo tener un ingreso y convertirse en empresarios de bioetanol. Muchísimas gracias, secretario, y pues toda la suerte del mundo en todas las actividades que sigue realizando. Al contrario, mi querida maestra Marlene, compañerita, muchas gracias.